Gracias. Hola, a todos. Hola, a todos. Thank you very much for bringing us to Merida. Gracias a todos por traernos a Merida. Yeah, it's an honor to be here. Es un honor estar aquí. Thank you. Gracias. The movie we're going to watch tonight What the belief do we know? It brings quantum physics to life. Quantum physics has been around for four decades. This is the most advanced science. It's a new paradigm beyond Newtonian physics. For many centuries saints and mystics have been talking about the spiritual experience. But in this world science and religion don't seem to agree on anything. But now you're going to see that that has changed. There really is only one truth. And that's called love. That we're all connected. and now even the scientists are telling us this. And now even the scientists are telling us this. And now even the scientists are telling us this. And we're all energy. We used to believe que antes pensábamos que el mundo estaba fuera de nosotros y que percibíamos al mundo a través de tus cinco sentidos y que nuestro cerebro interpreta lo que está ocurriendo en el mundo pero lo teníamos todo al revés todo comienza en nuestra conciencia tenemos pensamientos y creencias y luego lo proyectamos sobre el mundo basándonos en aquello que creemos entonces ahora la física cuántica nos está diciendo lo mismo que Jesús nos enseñó que todo está dentro de nosotros tenemos que cambiar nuestras mentes si queremos ver un mundo en paz no podemos seguir esperando que el mundo cambie comienza adentro entonces esta película lo muestra el poder del pensamiento y el cerebro sigue al pensamiento los neurotransmisores los peptidos hacen que el cuerpo reaccione y también nuestros pensamientos crean el ambiente que nos rodea pero sí hay un observador pero sí hay un observador dentro de nuestra conciencia que sabe que todo está conectado y esto es de lo que habla la espiritualidad a eso yo le llamo perdón so we will enjoy the movie entonces vamos a disfrutar la película entonces vamos a disfrutar la película entonces vamos a disfrutar la película Estoy muy feliz de estar aquí en Mérida He conocido tantas personas felices aquí Y sé que la razón por la que están aquí hoy Es porque tienen una mente abierta Entonces, estamos listos Gracias Gracias